Que levantan del suelo Quieres tocarla, quieres tocarla Que levantan del suelo Quieres tocarla, siempre fue mi consuelo Solo mirarla Solo mirarla, mirada rocina Me llevará, es el frío perdido A tu mar Tu corazón se ha perdido Mi loco, loco, mi loco El corazón es el mío Y el que lo quiere encontrar Quiero que me doce yo En el arma clavada Tengo una pena Tengo una pena En el arma clavada Tengo una pena De no haberte llevado Por la arena Por la arena Y mi corazón sueña Que de marido Que de marido pueda Por el rocío Tu corazón se ha perdido Mi loco, loco, loco El corazón es el mío Y el que lo quiere encontrar Quiero que me doce yo Entre hombres valientes Paso yo tengo Paso yo tengo Este hombre valiente Paso yo tengo Mi cariño no miente Al paso yo tengo Al paso yo tengo Al consejo Que de marido para mí Que de marido Que me doce yo Que me doce yo Que me doce yo Tu corazón está perdido, y va salando en tu plazo, el corazón es el mío, y el que lo quiere encontrar, el hombre me volvió. En mi hombro marcado, llevo el costero, llevo el costero, en mi hombro marcado, llevo el costero, tu ilusión puede verte, casi me muero. Casi me muero, corazón dolorido, que una mujer, que se muere en los ríos, por tu querer. Tu corazón está perdido, y va salando en tu plazo, el corazón es el mío, y el que lo quiere encontrar, el hombre me volvió.